Crónicas del encierro La organización recordó que durante 2020 mujeres, niñas y adolescentes se vieron obligadas a convivir por más tiempo con sus agresores a causa de la pandemia. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, el año pasado se atendieron a través de los espacios de atención y protección vía telefónica y redes sociales a 46.514 personas, lo que representó un incremento del 39% con respecto al año anterior. Los datos de la Red son alarmantes porque muestran que dos de cada 12 mujeres que solicitaron acompañamiento ya habían pedido apoyo a una instancia gubernamental, pero no recibieron la atención esperada. La organización denunció que los altos índices de violencia se registraron por la falta de estrategias integrales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes durante los meses de confinamiento. Las cifras de la Red muestran que el 29.37% de las mujeres atendidas sufrió agresiones psicológicas, 33.50% físicas, mientras que dos de cada diez mujeres detallaron haber sido víctimas de todos los tipos de violencias, entre ellas la sexual, económica y patrimonial. La situación no es distinta para las niñas y niños. En sus espacios de protección y atención, la Red detectó que habían sufrido diversos tipos de violencias, entre ellas física, psicológica, patrimonial, trate infantil y violencia sexual. Tengo una semana que llegué al refugio. No pensé que tuviera que salir huyendo de mi casa dentro del coronavirus. Cuando yo me salía a trabajar, él también se iba. Y llegaba muy noche o a veces llegaba hasta el fin de semana porque él es policía. Y cuando dijeron que había llegado a México el coronavirus, pues un día llegó y me dijo que ya no iba a trabajar, que le habían dado días de descanso. Y se me vino todo encima porque cuando él estaba más de cuatro horas en la casa era muy feo. Era estar en una presión. Todo le molestaba. Gritos, insultos. Delante de mi hijo no le importaba. Incrementó la violencia sexual. Me insultaba. Me revisaba el celular hasta que un día en la noche se enojó porque el niño empezó a tener temperatura. Yo me preocupé y cuando menos sentí estaba ya tirada. Cuando recubré la conciencia y vi a mi hijo tirado a mi lado llorando, supe que él no se merecía lo que estaba pasando y yo tampoco. En otros temas, una noticia de relevancia nacional es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las sentencias en versión pública de los poderes judiciales, federales y estatales deben ser publicadas en sus portales web. La Suprema Corte tomó esta determinación gracias a que el colectivo Lo Justo es que Sepas, integrado por organizaciones como X Justicia para las Mujeres y Borde Político, promovió desde 2018 un juicio en contra de las y los jueces del Estado de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias, ya que no las consideraban de interés público. De acuerdo con la organización X Justicia para las Mujeres, la publicación de las sentencias es importante porque permite conocer cómo se está impartiendo justicia y detectar sentencias que violan derechos humanos en lugar de garantizarlos. También celebró que la publicación de las sentencias permitirá vigilar el desempeño de las y los jueces del país. Lo Justo es que Sepas ha argumentado que las sentencias sí son de interés público porque conocerlas permiten dar seguimiento a las decisiones de los tribunales y permitirá que la ciudadanía observe y evalúe cómo se imparte la justicia en México. ¿Te has preguntado qué tiene que ver la transparencia con la justicia? Es muy sencillo. Si no podemos saber cómo toman decisiones las y los jueces y si no podemos conocer sus criterios para determinar quién tiene la razón en un juicio o a quién y por qué se sancionan, ¿cómo podríamos saber si lo que deciden es justo? Para confiar en la justicia necesitamos saber que se aplica con todos los criterios a los que están obligadas las autoridades judiciales. Y por último, en seguimiento a las exigencias que mantienen mujeres para frenar la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero por las denuncias que hay en su contra por violación sexual, esta semana artistas, escritorias y activistas difundieron un video titulado Ningún agresor en el poder. En la grabación, las mujeres exigieron a Morena quitarle la candidatura a Salgado Macedonio y llamaron a la ciudadanía a no votar por él. En México un presunto violador puede ser gobernador Félix Salgado Macedonio fue acusado por cinco mujeres que lo identifican como su agresor por violencia sexual Aún así Morena piensa ratificarlo como precandidato a gobernador por el estado de Guerrero Busca nombrarlo a pesar de que las investigaciones de estas graves acusaciones continúan Argumentan que no hay sentencia en su contra y que eso le concede interno sus derechos electorales Pero los casos siguen abiertos y las investigaciones pendientes Las mujeres alertaron sobre la protección que tendría el morenista de ocupar el cargo de gobernador pues gozaría del fuero También pidieron creerles a las mujeres que lo han denunciado En la grabación participa la periodista Marion Reyners la escritora Almadenia Murillo así como las actrices Gabriela de la Garza y Sofía Alexander ¿Por qué no creerle a las víctimas? Escuchemos lo que cinco mujeres distintas han señalado y denunciado desde hace varios años Félix Salgado Macedonio salió como si fuera otra persona Se vino hacia mí sin decirme nada Me quitó el top con fuerza Me puso la mano sobre el cuello Me violó Y con los pantalones abajo y todo sudoroso Buscó su cartera Sacó 100 pesos Y me los aventó en la cara como si fuera basura También se observa a las directoras de cine Natalia Beristain y Katina Medina Mora Así como a la activista Jolitzin Jaimes Como les informamos en este espacio El 31 de enero el Consejo Estatal de Morena ratificó como virtual candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Y Mario Delgado, líder nacional de Morena Ha argumentado que hasta el momento No existe una sentencia que acredite que Salgado Macedonio Es responsable de algún delito sexual Por lo que su nombre sí aparecerá en las boletas electorales Con esto me despido Lassi los invitó a seguir la información de Sin Embargo Y Sin Embargo al Aire Lassi los invitó a seguir la información de Sin Embargo